Buenas cabros, ¿cómo estamos? Soy yo, la nutria Sé que no fue... ¡Oye! Estoy hablando, le dio la cámara... ¡No! ¡Picotéalo, picotéalo! Amigo, espérame No, que maricón Buenas cabros, Eneva nos trae ofertas en los lanzamientos de los juegos de octubre Así es, y también con el nuevo FIFA 21 Aprovechen también de comprar sus Food Points Y por supuesto, las tarjetas para PlayStation Para que puedan comprar el jueguito más barato, ya saben Aprovechen las ofertas, los descuentos de Eneva Link en la descripción No sea lógico Yo le di, yo le di ¿Qué? Perro culiado, güey No fue suficiente Perro culiado es más barato que la suya ¡Buena! ¿Qué pasa? Buena, amigo, usted se va a bañar ahí Permiso, permiso Con permiso Con permiso Salí a reiniciar el tutorial, creo que morí ¿Cómo vaya a morir? No es así Puta la wea ¿Cómo es que siempre cago todos los tutoriales? No, pero retroceda, a mí me pasó algo parecido Retrocedate, retrocedete ¡Está atrapado, hermano, weón! ¿Pero cómo te ahorcaste con la cuerda? Eh... ¡Ay, weón! Jajajaja Con el alcalde puedes resetear tu posición por si eso Jajajaja Increíble, lo que digas es patológico, güey, tú Jajajaja Jajajaja Mateo al perro Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja 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 Orcho No está poniendo su parte a este perro conchetumare La verdad que la estáis tirando de muy lejos Mientras más lo cargue más lejos sale una wea así No, si es más la de ti es cargado Ahí está la wea, poludo, ya está arredísimo Gracias por ahí salme Ah, sí Realmente la pe... Cuando sea legal, una suya En eso Cuando sea legal y todo ¡Pégale weón, vamos! Hay que ver el cabezazo igual que el Gumbist weón Oh, goleón, ahí hay Gumbist Pero más cago ahí weón Y el Dropkick, ¿cómo es el Dropkick? Ay, ay, ay ¡No! Perro culeado, un ninja weón De nuevo, de nuevo, de nuevo Quiero pegarle uno, bien puesto ¡Oh! 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 ¡Que están bonitos los perros, hermano! ¡Qué chetumare! ¡La weá adorable, puleado! ¡No puedo creerlos! ¡Mira esa perro! ¡Weón! ¡Oh! ¡Qué bonita! Jaime ¡Joy Sí Voy con el roco ... Él va a hablar Era una nudia, hermano Era... ...era nudia Era... ...anudia por fue... ... Oye, ¿qué hueá es ese gato, hueón? ¿Por qué está tan detonado? Bueno, ese side, Duke Jaime Bueno, quería agarrarte a combo al tiro, dime ¡Se chuchó la bomba, hermano! Me va a matar al toque, hueón ¡Oh! Hueón me mató de un bombazo, en serio, hueón No, estoy de pana, tranquilo, chat Digan, ¿quién yo? Pásame tu pico, pásame tu pico, que te meto el pico Este va a estar picoteando gente, hueón, cuidado Deja pegar, po, hueón Como mierda se le... ¡Uuuh! ¡Media pata, coche! ¡Pete, pete! ¡No, por mal, no! No, 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 amigo, amigo, amigo ¡Me mataste! ¡No, no! ¡Hueón me mató picotazo! ¡Mira quién está ahí arriba! ¡Ah, hueón! ¿Qué está dejando? ¿Qué está haciendo? ¡Hueón, por favor, por favor! ¡Tú hagan una pausa! ¡Y miren a Bastián dónde está! ¡Por favor! ¿Pero cómo lo veo? ¿Dónde está? ¡Jaime! ¡Mira dónde está Bastián! ¡Para, para, para! ¡Toy muerto, hueón! ¡Entiéndelo! ¡Mira dónde está! ¡Arriba, arriba, a la izquierda, culiao! ¡Baja a pelear, ruedor! ¿Qué los va a matar? Sí, sí, sí. Es que se demoraron muchos en matarse. ¡Oh! ¡Me morí! ¡Doble cover! ¡Me morí! ¡Ah, los mata el gas, los mata el gas! ¡Cuidado! ¡Oh, me morí! ¡Molieron todos, po, hueón! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ah! ¡Cobre, pide! ¡Gol! ¡Ya con chiste madre, pete! ¡Toma, patan los hicos con chitumare! ¿A dónde hay más plan? ¡Toma, toma! ¡Oye, te voy a agarrar un ladrillo! ¡Suéltala! ¡Oh, me dio guate con chitumare! ¡Jaime, no! ¡Jaime, no! ¡No! 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 ¡Ya me mató a Picotazo una vez, po, hueón! ¿Cómo agarras las pistolas, hueón? Con el clip. Con el agarrar, pero tienes que tomarla con las dos manos. ¡Pero, un poquito, no me maten, porfa! ¡Pero, un poquito, no me maten, porfa! ¡Matémoslo! ¡Matémoslo, matémoslo, matémoslo! ¡Pégale, pégale! ¡Puta, cabrón! ¡Tos maricoles! ¡Les dije que no me mataron a Pú, hueón! ¡Oh! ¡Más, pues pensé que éramos aliados, culiados! ¡Les dije que es perro, porque les dio bastardo, culiados! ¡Nooo! ¡Nos cago a todos, amigo! ¡Todo Jaime, hueón! ¡Todo Jaime! ¡Pégale, pégale! ¡Sáquale la pistola, hueón! ¡Uh! ¡Nooo! ¡Dame, quita la pistola! ¡Melo, cornete! ¿No te gustó matarme a picotazos, culio? Toma, toma. ¡Nooo, Edgar! ¡Ya, Julio! ¡Nooo! ¡Y otra mano! ¡Uuuu, cornete! Espérate, Jaime, espérate nomás, culio. ¡Oh, para ser cagada! ¡Espérate, espérate, compadre! ¡Suéltala, hueón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Hueón, quítenle eso a ese concho de tu madre! ¡Es un asesino, hermano! ¡Me mato, hueón! ¡Vamos a matarlo a maicoyo! ¡Vamos a matarlo a maicoyo, hermano! ¡Pégale a maicoyo! ¡Pégale a maicoyo! ¡Mira lo que tiene! ¡Calmao, calmao! ¡Nooo! ¡Jaime, culiado, me mato, hueón! ¡Pense que era todo mío, hueón! ¡Hermano, estoy muerto! ¡Deja picotearme! ¡Click, hueón! ¡Pero no sé cuál es el click aquí! ¡Click, hueón! ¡Ah, no sé! ¡Ah, likey, 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 likey! ¡Likey, likey! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Es un asesino! ¡Se ganó de nuevo a todos! ¡No, es maicoyo! ¡Está maicoyo vivo, hermano! ¡Se ganó otra vez! ¡Se ganó otra vez! ¡Se ganó de nuevo! ¡Nooo! ¡Tiene dos! ¡Ya saben a quién fue cusear al Pato, culiado, hueón! ¡Para que no gane! ¡Toma, Pato, culiado! ¡No, este negro culiado, hueón! ¡Tenquiladante! ¡Se cayó, hueón! ¡No puedo creerlo! ¡Pato, coche tu madre! ¡Sale, hueón! ¡No! 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 ¡No, po, mal coño! ¡La raqueta es mía! ¡No, amigo! ¡Me mató, el bestia! ¡Me mató! ¡Puta, la hueá! ¡Sube! ¡Al lobby, puete! ¡No! ¡Péscalo, péscalo, péscalo! ¡Sube, po! ¡Puta, hueón! ¡Aaah! ¡Madre, hueón! ¡Calmón, que me estoy aquí matando! ¡Me estoy aquí matando! ¡1B1, Jaime! ¡No, no, no! ¡No se me da... ¡Esa hueá no hace nada, Jaime! ¡No te vio, te vio! ¡No te vio! ¡Qué hace, que no es la chunta! ¡Oye, la balleta, hueón! ¡Venga, la balleta, hueón! ¡Venga, la balleta, hueón! ¡Venga, la balleta, hueón! ¡Agrame la balleta, hueón! ¡Esa! ¡Oh, ganché a tu madre, hueón! ¿Qué está haciendo? ¡Noooo! ¡Y se lo cagó, bríjido! ¿Qué pasó? ¿Ganó, hueón? ¡La ponce a tu madre! ¡Bien! 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 ¡No, oye, culiao, tú estés jugando toda la tarde! ¿Qué estáis mentendada? ¡Aquí me han... ¡Aquí siquiera juegas tutoriales! ¡Lo voy a... ¡Aquí! ¡HERMANO DORAIMON! ¡Mírame! ¡Mírame ese DORAIMON! ¿Sabes? ¡Listo! ¡P'arriba y p'abajo! ¡Ready! ¡El sopapo! ¡El sopapo es mío! ¡Te la voy a entubar! ¡Hueón! ¡Te la voy a entubar, Doc! ¡La concha! ¡Deja pegarme, pico! ¡Huergen, me tiene una aplicación, hueón! ¡Me maté, conchetumare! ¡Oh, conchetumare! ¡Me mato, hueón! ¡No! ¡No! ¡Te sube, te sube, te sube, te basta! ¡No! ¡Te cae, te cae! ¡Aaah! ¡Oh, güey, que soy hueón, amigo! ¡Súbido, hueón, qué hice! ¡No, hueón! ¡No, hueón! ¡Te voy subiendo! ¡Me morí, me ahogué, hueón! hahah oye fuyn, 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 uuuh jajajaja jajajajaja como agarro la balleta weon como agarro esa bomb repita si que va a seguirla apretando mas y sube solo ¿Dónde está este weón? ¿Dónde está este weón? ¿Dónde está este weón? Ahí está Igual que me cuento ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay sube! ¡Sube gato culiao! ¡Ay! 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 ¡Ahí va el bestia! ¡No! ¡Espérate! ¡La putita! ¡La putita! ¡Picotégalo! ¡Picotégalo! Amigo, espérame ¡No! ¡Qué maricón! ¡Oh! ¡Qué weas! ¡No! ¡No fue! ¡No! ¡No! ¡Pata voladora! ¡No! 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 Tiene un palo este coche tumare Cáete mierda Ay no viene con una macana este coche tumare Como es de la muerte NOOOOO Ocupa el marcollo Ocupa el marcollo Hacelo encima El marcollo esta entero muerto Esconde el palo Sale No puedo subir con el palo Sueltalo con la F Que no es la F ahi es con otra tecla Yo fui con el palo Quien mata fondo con control para que le diga Suelta el palo Tiene que saltarlo Tiene que saltarlo No No PCRT Hueon la pala esta La pala esta brígida No La pala esta épica El gato comico te quiere a Dios Cagaste loco No Bájenla esa wea hermano Bájenla ¿Que? No ¿Que paso? Salta la criesta Hueon Ayuda Yo no quiero quedar atrapado ahí Hermano Que El marcollo Atras weon Oye como activaron el misil Que es la acción Se activa solo Creo La maccollo se fue a subir Ya No mira le voy a pegar No mira le voy a pegar No mira le voy a pegar Viste weon Deja 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 soy aliado conchetumare mira tiene fuego que wea porque estan todos quemandose habia una lata oooh oooh me wanchoteo weon weon la pala esta rota me aplasto la wea mira me aplasto que hay abajo conchetumare la pala esta opd weon agarra la wea no amigo no no weon la pala esta rota no 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 que wea paso a ver listo el mano de piedra esta escorriendo dale con todo siguelo se cayo al agua se cayo al agua se cayo al agua Jaime esta bajo tuyo la esta esperando para pegarle un raqueta kee ajajaja suelta la raqueta pato suelta la raqueta pato weon suelta la raqueta pato weon 1v1 epico 1v1 epico lo mando a la chica esperate no olvide nada nutria nooo uy la nutria gulia mas mala para nadar weon y gooo uy casi esperate hay una teaser ahi weon nooo nooo este es malo NO va el c**o c**o no era mi intencion amigo creo que lo mate weon suelta esa wea c**o estoy jugando a diablo weon c**o nooo uau buffet oya weon en pal它 chope hermano noo lo mate lo mate lo mate lo mate No, se me cayó la pistola Ya extrañaba el pato pegando picotazo Weon, sobrevivimos todo weon No, no, no No weon, afirmese No 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 Weon 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 El karma El karma Weon, hay una letra ahí, afirmate, afirmate Afuera my coin Fue flotando No No Hermano, eso fue doble go ¿Quién ganó? No sé a quién le va a contar Nooo, el 2 no me empató, conche de tu madre No Tranquilo que el gato cósmico te quiere ayudar no más No, mejor, mejor Te pegaste con tu propia wea Parece que sí weon Te pegaste con los nuchacos vos mismo weon Vamos cabros, yo sé que pueden subir Vamos cabros, yo sé que pueden, yo sé que pueden cabros, vamos Vamos, yo sé que pueden, yo sé que pueden cabros, vamos Vamos, ya para arriba, hasta en uno, vamos Se llevó al 2, mira, se lo llevó Se llevó al 2, hasta el improbundo weon Gané una, por fin Viene ahí, bien bien Es porque estaba a punto de grabar, lo dejo ahí nomás XC Ahí tú también po A donde yo no Jajaja, ven pa' acá, mato No, no, espérate, espérate, no quiero venir Voy a correr, patito, patito Patito Tome No No Me voy a matar, cabrón, culiao Concha, déjame mirar Patito, patito Mike Corio, no te subáis weon, te mato Concha, toma Oh, se pitió en las turbinas No Que boni Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo Que wea tenía el Jaime weon Concha de tu madre, que es eso weon No Caliente Es como ver la versión del Titanic al revés, todo tratando de subirse a la tabla Jajaja No, maldito Ganó por esta wea No, 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 el best va a tener que ganar Si no se caen ahí, gana Buena batida Uy, se puso a pelear esta wea, concha de tu madre Haciendo nada No Cuidado gan Cuidado Patito Weón tiene Tís en este weón, péguenle Jajaja Jajaja Mierla weón, me aletroooooideo.co Jajajaja Jajajaja No me hagan esto, no me hagan esto, краjero Jajajaja No tienes teaser ese weon esta re loco NONONO OHHHHH KAO A BUbl OHHHHH Nooooo Bastardo Conche de mas Hermano me dejo nocaute este weon No estoy vivo Suban Suban No me agarre me weon vamos vamos a ganar el chaymen nooo con quien quede? el chaymen Bismarck y el mas sube el gato con chetumar sube el gato con chetumar quedo atrapado noo el culo bajo de ahi bájate con cheto mal va a ganar el que quede mas arriba culiao puta el gato culiao no cago jijiiji noo 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 nooo mori que gano nooo te creo un cuatruple empate que mierda pala vos con cheto mali donde estan nooo con cheto mali me metio una pata no amigo pato amigo pato no amigo pato no amigo pato somos amigos hermanito hermanito somos amigos ay no me voy me voy nooo patian hijo de puta nooo me ahoguee con cheto que maricón patian hermano estoy asegurado aqui weon aqui puede ganar cualquiera ahhh se cayo se cayo el pato no me puedo dar vuelta esta entre bastian y mayco no esta entre bastian y mayco esta entre bastian y mayco esta entre bastian y mayco mira donde se agarro hermano todavía nadie gana Uhhh, pata en el aire. ¿Qué pasa? Párate, po, weón. Uhhh. No, Pato, please. Pato, 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 Pato. Hablemos. Conversemos. Pato, conversemos. Pato, vamos a cagar los dos. Pato, concha de tu madre. No, Pato. Pato. Pato, moringón. Pato, moringón. Pato, moringón. Pato, concha de tu madre. ¿Te acordás cuando me quemaste en la casa? Párate, moringón. Oye, ser rencoroso, concha de tu madre. Péguenle al dos. No se peguen entre ustedes, hermano. Mátale. No, moringón. Tiene dos, weón. No, moringón. No, moringón. No, moringón. No, moringón. No, moringón. No, moringón. ¡Cagante, dojo! Pelea, pelea de Nutria. ¡Pero, wey, no! ¡Edgar! Pero Maffles, tu oportunidad. Puta, Barbón. Sin honor y la concha. ¡Afírmate de mierda! Afírmate, afírmate, weón. No, te voy a ahogar, amigo. Fiste bueno, weón. Pero Maffles tiene una. ¡Weón! ¡Quíntuple empate, weón! ¡Qué mierda! ¡Para, Maffles! ¡Denle la victoria, Maffles! ¡Qué gane el Edgar! ¡Qué gana la última, gana todo! ¿Qué es lo que anda buscando armas? No, picotazo. Me va a matar a picotazo. Este conchetumare no. No, no, no. Me va a matar a picotazo, weón. Hijo de puta, sale. Hijo de la pata de Daisy. Conchetumare. ¡No! ¡No, no! Porfa, no. Jaime, Jaime, no, no, no. ¡NOOOOO! ¡No! Jaime, no. ¡NOOOOO! ¡Lo hizo! ¡NOOOOO! ¡Lo hizo! ¡Me picoteé hasta morir, hermano! ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¡Ay, este botón! ¡Pero hueón me está confiándote, perro! ¡Déjame! ¡Ayúdame! ¡Déjame, hueón! ¡Ya! ¡Suéltame, hueón! ¡Ya, hueón! ¡Ya, hueón! ¡Salió sextuple en plata! ¡Sextuple en plata, hermano! ¡Pero Máfla que eres hueón! ¡Uy, qué hueón es el Edgar! ¡Qué triste, hermano! ¡Tenía la cabeza estancada! ¿Por qué te tiraste, hueón? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No, Edgar! ¡La quilompeaste fuera! ¡Deja picotearme, conchetumare! ¡Sí, está buena! ¡No, pues hueón! ¡Ah, conchetumare! ¿Quién es el conejo verde, hermano? ¡Qué chucha! ¡Chupeado! ¡Anda, tenute la conchetumare! ¡No, decí! ¡No, decí! ¡No, decí! ¡No, mandá la conchetumare! ¡Cagaste, pato! ¡Uh! ¡Ahh! ¡Me mató! ¡Párate, hueón! ¡Párate, culia! ¡Párate! ¡1, ve, 1, pato! ¡Se está congelando, se está congelando! ¡Por la cuela, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, lo matan al gaso! Lo matan al gaso Se está congelado. ¿Qué se congela, hermano? El...el avión. ¡NOOOOOOOOOOO! ¡Pato conche, su puta madre! Bastardo reguleado, hermano. Coyo tiene una pala, weón. Focuselo. Aviso al tiro. ¡Bajo el 4! ¡Bajo el 4! ¡Ay, un tío! ¡Ay, un tío! ¡Ay, un tío! ¡No sabría manejar el avión terrible, pata! Tiene otro chico al lado Si tiene un cabro chico al lado Me dio homerun weon No Maten a maikoyo weon Tiene la pala Uy que buena Edgar Hermano lo botaste a la concha tu madre Empujalo tíralo Tíralo weon PERO MOFLA PERO QUE WEA Tengo las patas conocente El lleno bro PERO ISGAR Tengo la pala SALE CONCHETUMARI QUE PALA MIRA GAMO CUIA No se como se agarra la pala culiaga Tengo la pala Tengo la pala No se me va a tirar a mi Salí cagando weon Maikoyo Esta aqui maikoyo esta aqui maikoyo El ala de arriba Mira el que bastardo weon Weon No weon este mapa culeado No se me dio No Maikoyo esta pegando patas voladoras de panel Cuidado weon Pero por que me cae a mi? Ay cago el Nooo Pero el bestia Bestia pegale una maikoyo amigo Se cayo solo Esquiva pato Pato esquiva amigo No Jajaja Se se considered un pepe esa de la Y ooooh ACASON PETARDAS ACAS commissioned Esto mira Bien jugado. Ready Pero conche tu madre maikoyo Juleado que huedeu SICPACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAClica no mando a los luego amigo ¿nooo? Don culeada hizo la gran torret, y ganó weón me envoachoteao no he podido jugar una partida entera me han botado en todas el tiro No se cayó Mi coño F me está muerto, está muerto no me tempeamos nooo no te creo me llevo me llevo un cubo de hielo así de terrible al pedo amigo nooo adios amigo con click es click igual que todas las armas pero.... yo quiero pegar con esto mira pero como es que no he podido jugar en ninguna hermano me han guanchoteado en todas están en el otro lado están en el otro lado ahí WEDA no pato que me gusta que me gusta yo he tirado que voy a tirar la wea esta en modo verserco no jajajaja sabe que al doc le gusta agarrar la wea al revés por la espalda tengo alguna fijación extraña nooo gana el edgar gana el edgar uuuu 1v1 épico señores 1v1 épico se esta congelando se va a congelar se va a congelar se va a congelar se va a congelar no pato afirmate pato gana el edgar gana el edgar gana el edgar pelea de vecinos por la primera pelea de vecinos gane buena gulia y donde estoy yo que paso con el resto no valen se callan de laión es realista el juego nos fuimos de latinoamerica caimos en europa lo que amo alla